Hola, soy Valpurgis Gara, drag queen y madre de House of Inventadas. En la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM me conocen como Benjamín Martínez Castañeda, donde soy profesor de asignatura y miembro del Seminario de Creación, Diseño y Gestión de Exposiciones, Patricia Real Fierros. El día de hoy revisaremos el trabajo del fotógrafo documental y urbano, Jair Cabrera, en su acompañamiento con el colectivo trans. Antes de empezar, hay que mencionar que se habla del colectivo trans a partir de las experiencias transitorias que nos muestran la realidad diversa de aquellas que no se identifican con el sexo género asignado al nacer. El prefijo trans se usa como crítica a la noción clínica de transexualidad y el asterisco nos lleva a interrelaciones entre transexualidad y otras categorías. ¿Por qué es importante visibilizar a la comunidad trans? ¿Por qué es reconocer que ellas suelen estar expuestas a altos grados de violencia, estigmatización, marginación y aislamiento forzado? ¿Para qué es importante visibilizar a la comunidad trans? Para desestigmatizar y redignificar las identidades trans y criticar las políticas de representación que de esta comunidad han existido. Ejemplos claros son la representación de cuerpos intersexuales en el Códice Florentino, las crónicas de Cortés, Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del Castillo, el grabado del baile de los 41 por posada o bien las fotografías de los mujercitos de la alarma en los años 70. Yair Cabrera reflexiona sobre lo que es el trabajo en la calle y a los peligros que se exponen. Él como fotógrafo de calle comparte esta variable con las trabajadoras sexuales, que además de resistir a la violencia patriarcal y la marginación social, ahora tienen que resistir al COVID-19. Es esa la historia que yo por eso empecé a trabajar con ellas, es la comunidad trans, violentada y asesinada durante la pandemia del COVID-19. Y que tampoco ha sido el COVID, sino que viene siendo violentada y asesinada desde hace mucho tiempo. Así es como Yair llega con Kenia Cuevas, activista trans por los derechos humanos y fundadora de Casa de las Muñecas, Tiresias, un hogar para mujeres trans que se han quedado en la calle por el cierre de hoteles derivado de la contingencia que vivimos. En este marco de precarización, Yair Cabrera se acerca a la comunidad trans. El martes 24 de marzo de 2020, en la colonia Guerrero, asesinaron a Naomi Nicole La Soñaré, chica trans y trabajadora sexual de 22 años originaria de Veracruz. Los encuadres de asesinatos son característicos en la fotografía de Cabrera, para quien lo trágico de estas escenas es el reconocimiento de la persona que ha abandonado el mundo de los vivos, donde se quedan otros a llorar y reclamar la vida que ha sido arrebatada. Así lo podemos ver en esta fotografía, donde Scarlett Vargas se despide de Naomi. Para Cabrera, el asesinato de Naomi Nicole lo pone a pensar de qué forma todos aquellos que no pudieron quedarse en casa están expuestos a distintos tipos y grados de violencia, unos a la precarización laboral y otras a la violencia transfeminicida. Hoy le lloramos a Naomi junto a Lesby, Alesa y Paola. Son cuerpos, son víctimas que tienen un nombre, que tienen un rostro, y esto sí es a lo mejor un rollo político, que puede pasar lo que sea, puede haber una etapa de la pandemia, pero todos dicen, no salgas de casa, pero nosotros seguimos cubriendo muertos por asesinatos. Entonces, no salgas de casa porque mueres, pero si sales, también puedes morir por una bala perdida o porque te asaltan, porque ahí estamos en un contexto muy complicado. Y entonces, todos los cuerpos deben de ser, bueno, yo creo que son llorables, porque siempre la gente que se queda es la que sufre. Los hijos, las madres, las esposas, los hermanos, siempre hay un dolor, sea a lo que se dedique las personas. Lo que vemos en las imágenes de Jair Cabrera es el registro del durante de una contingencia de un virus global y el de un después incierto desde la nota roja. Jair Cabrera